Tere Tulemas, Pofili. Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Tenemos dos invitados especiales hoy porque estamos tomando la premiera internacional de A March To Remember, el título internacional para la victoria tres de marzo. Tenemos con nosotros Paco Ruiz, productor del filme, y también Álvaro Herrero, no solo productor, sino editor. Tienes un conocimiento de lo que hablar sobre el filme. El título dice mucho porque es un episodio histórico que no es tan bueno conocido en España. ¿Qué pasa en la victoria tres de marzo? Bueno, tuvimos 40 años de dictaduría, y esto sucedió en 1976. Solo un año después de la muerte de la dictaduría. Tres meses después, o cinco meses después de la muerte. Y eso fue el principio de un nuevo periodo, ¿no? Y la gente peleó por el derecho de los trabajadores, y hubo una pelea ahí que fue muy interesante, porque no fue con los partidos, sino con los trabajadores que organizaron. Entonces, los partidos políticos estaban en la parte de la legalización, ¿no? En ese momento, creo, no hubo una reunión. Entonces, ¿y hubo más una población real? El título es abrazado. El título es abrazado. Entonces, la gente demandó por el derecho, y se quemó por el derecho, y se quemó por esto. Y hubo una gran respresión, una gran represión. Y hace 40 años después, nada ocurrió. No hay gente. No hay gente. No hay gente. El filo está cerrado. Y ahora hay gente que está abriendo el discurso porque algunas de las personas que están viviendo. Entonces, la situación de justicia en España es así, que tienen que venir de Argentina para abrir el file para el corte. Es una de las razones para hacer el film. Sí, queremos hacer un trío a estos trabajadores y a nuestra ciudad, nuestra ciudad, Vitoria. Ustedes son de Vitoria. Vitoria es como la tercera ciudad de la más importante en el país Vasco, en el norte de España. Es la capital de la Vascón. Es San Sebastián, Bilbao y Vitoria, que es la capital. Es el menos conocido. Sí, es el menos conocido, pero es el más importante, en un modo. Entonces, queremos hacer un trío a estos trabajadores y a estos trabajadores que murieron en este día. Y cómo construyó esta historia y esta historia. Porque he oído que usan originales, radio voces, dialogos de la policía. ¿Tenían? Todos estos trabajadores, no todos, pero todos los que pueden escuchar, escuchar la conversación de la policía en estos días. Porque en AFM, con la radio, puedes escuchar esta conversación. y son muy explicitos de lo que ha pasado. Y tuvimos esta conversación y dijimos, ok, el final de la película o el final ataque de la policía, y tuvimos la conversación real, así que es un buen esquema. Sí, es un buen esquema para mí. Sí, es un buen esquema para mí. Sí, es un buen esquema para mí. Pero no estamos hablando de la película. Es un film de la película, pero es un film de ficción. Sí, es un film de ficción, pero se inspiran en estos factos. Y también tenemos material de Super 8. Ah, ok. Así que mezcamos los filmes de Super 8 de estos años, con Super 8 también en la película. Y mezcamos esto. Entonces, combinamos el film con el nuevo material hecho de Super 8. Sí, sí. Y yo creo que... Y yo dije que algunas de las personas que participan en ese gran reunión, en esa gran vindicación de derechos, todavía están en la vida. Así que hiciste que ellos participaran en el film. Sí, cuando hicimos el castillo para las extras, muchas personas vinieron, y la mayoría de ellos eran personas que estaban en este chart, en este día, en 1976. Oh, wow. Fue muy emocionante. Así que el castillo se convirtió como un escrito escrito. Sí, sí. I remember the cast director, he was, she was very... Touched. Very touched. He was like crying every afternoon. Because perhaps come a man, and he began to explain how he liked this act, and he lifted the jacket, and he had a valet from this day, or you were with the nurse who attended one of the dead man, the killer, the killer man, so there was a lot of people who was very... See, I mean, we don't want to spoil the film, but this is a historical fact, so it happened already, but we are speaking about, like all the willing for freedom that it was hidden during 40 years in Spain, and especially in, like, in country was Catalonia and so on, clashing together with the still, the repression dictatorship style from the police, clashing, and foretelling police were actually shooting real valets against people. Yes, we are not making a spoiler, but it is... that's happened, and it's in history. Well, maybe this... Open the film internationally, we will have this kind of... controversial thing that... in Spain, everybody knows how the film ends, but internationally, we cannot explain the ending, no? Yes, perhaps, yes. You see, in Spain, everybody knows, but it's not real, because we have... we have a surprise with this, because a lot of people in Spain didn't know this massacre and what happened in these days. So we want to make this tribute also, because young people, they don't know nothing about this, but older people who were in these years who didn't know either in the rest of Spain and in the rest of the Basque country, you know, it's curious. And why do you think this happened? I don't know. You can tell me, we are in the middle of the forest, nobody with us. Nobody with us. I don't know. I think there are... there are people that want to forget. They don't want to... bring the memory of the... and they want to hide these things, because life is going forward, and we don't have to talk about what happened. and we have to talk, because it's a way to learn from our history. This is a local thing, but it's happening, I think, in every country and in every nation, and because the fight for the rights of the worker is an universal thing, and it's going to happen, and it's going to happen. Because these workers fight for some... Rights? Rights, that now we can fight for the same rights. Some of these things that they asked for are actually still there. and we are losing one of the things that they... que consiguieron, no? Yeah, what they get. Yes. Yeah, and the film is going to be commercial released in Spain in March next year, so in 2019, and let's see how the Spanish audience react, but now that we are holding the international premiere, how do you expect audience to react here? ¿Cómo pensáis que el público internacional va a reaccionar? Sí, calma. ¿Qué crees? Como decía Álvaro, es una historia universal. Al final, nuestra intención es poder contarlo un poco al mundo. So our intention is actually to explain this history to the world? y que se recuerde. Yo creo que es una historia tan universal que, como decía Álvaro, ha pasado y volverá a pasar porque cada vez que... Es una historia para recordar y es tan universal que sucedió y puede suceder de nuevo. Lo triste es que cada vez que alguien reclama sus derechos siempre tiene que luchar por ellos y... Lo triste es que cada vez que alguien se aclame por sus derechos tienen que luchar porque no es claro para obtener los derechos. Y vamos, nuestra expectativa dedicar a cómo lo puede recibir el resto del mundo pues es una historia que ha ocurrido y que aprendamos. La idea es que podamos aprender de las historias, de lo que ha pasado para intentar que no se repita. que no se repita. Y para reivindicar también a esta persona que lucha anónimos. La memoria. Anónimos personas que no son famosos. Si, es como devolver la memoria y reivindicar un poco unos héroes anónimos. a los héroes anónimos. Así que hemos tenido esta broma. Tal vez podamos encontrar algunas otras palabras que se encuentran en Estonia. Ok, gracias por estar aquí. Espero que la audiencia disfrutara el filme y que lo hagan pensar. Gracias. Gracias. Gracias.